...que repacite y que no suba estas fuertes públicas que no fueron aprobadas en Comisiones Unidas conformadas legalmente. Esto sería mi solicitud como diputada y como como parlamentario progresista. Igual estaríamos haciendo un llamado a la mayoría privista y a sus aliados que no nos quieren hacer esta legalidad. Que el único del Estado, pues que tenga más inseguridad desde instrucciones a los diputados, que necesitamos que en este programa haya legalidad para darle a la ciudadanía certeza de que estamos trabajando bien. O sea, estar dentro de la legalidad y eso no lo vamos a permitir. Qué lástima que sea la violación de la legalidad en cuanto a la cuenta del gobierno del Estado que estará pasando en esta cuenta. Nos hace pensar, ¿quieren que aprobamos una cuenta sin conocerla? ¿Quieren usar su mayoría para que se aprueben una cuenta? ¿Que vienen a una ceremonia? ¿Es esa cuenta o no? Pues no lo sabemos. Es cuanto de mi parte. Muchas gracias. Gracias.